ok la moneda es si ahora esto mi meta es tener 100 mil monedas al precio que está ahorita estaría 44 mil 730 76 76 mil son las que me hacen falta 138 que tienen un valor de 34 mil sólo si yo tuviera 34 mil dólares comprar estas monedas y ya llegaría a mi meta cuántas tengo ahorita ahorita tengo el total de 23 mil 861 monedas como pienso llegar a mi meta utilizando la tarjeta visa card que me da el 3% en todas las compras que yo haga por ejemplo cuando he hecho gas cuando compro con marqueta cuando esté compramos ropa para los niños cualquier cosa que yo compre lo compro con esta tarjeta prepaid card y me dan el 3% claro y solamente usara esta tarjeta durará muchísimo claro que también esta tarjeta me da 60 como 60 monedas gratis por haber puesto 4 mil dólares stake que vienen siendo estas monedas que están aquí que son 7 mil 808 monedas que dice stake para poder agarrar esta tarjeta que me da este el 3% pero es obvio que tengo que entender de que para poder llegar a mi meta tengo que meter dinero de mi bolsa otras monedas que estengo invirtiendo ahora si gano ganancia lo meto a esta moneda para poder llegar a mi meta esta es la moneda número uno que tengo claro tengo chivo y tengo se está más pero si se llegan a valer más claro que sacaría dinero de y para meterle a esta manera a esta moneda que es la que más respeto le tengo ahorita la moneda vale a 44 44 72 verdad eso en realidad lo que quiero es en realidad quiero que baje para acá porque entonces para llegar a mi meta no ocupará no ocupará 34 mil dólares ocupará menos verdad eso yo quiero que suba cuando llegue a mi meta no antes verdad y quiero llegar a los 100 mil monedas es por eso de que a mí me interesa que baje la moneda y no que suba so cada vez que baja pues me pongo más contento porque puedo comprar barato so si ustedes aún no llegan a su meta no se preocupen y aprovechen la oportunidad así como yo vamos a ver hasta dónde llegamos